Arre, wey, ¿qué? 5 minutos, hay que hacerlo, hay que hacerlo A ver, dale, dale Tú tírale, tan Tírale, ya El buntá, no hay que dejar que toquérselo Que toquérselo, perdón A ver si alguien lo rola A huevo, no toquérselo Dale, dale, dale Dale Dale, dale Que autogol, wey Que autogol A huevo Se echó una chilena, wey Se echó una chilena, ey Ey, al rato, cuando saqué el partido No vayas a No vayas a saltar las replays, wey A ver, a ver, a ver Otra vez, otra vez A ver A ver Gracias.